En el reporte entregado este domingo por el Ministerio de Salud se confirma el contagio de 69 nuevos casos por COVID-19 en el país, así como la recuperación de 56 pacientes con coronavirus y 9 personas fallecidas, para un total de 270 personas recuperadas. Así las cosas, 2.776 personas se encuentran contagiadas y las víctimas mortales por el virus llegan a 109. En Santander la cifra de contagio llegó a 29 este domingo 12 de abril en Barranca Bermeja, la cifra se mantiene. La gobernación de Santander informó a toda la comunidad que hoy se recibieron por parte del Instituto Nacional de Salud los resultados de dos personas que se encontraban en aislamiento en casa, las cuales arrojaron un resultado positivo para COVID-19. Se trataría de una mujer de 23 años de edad y otra mujer de 52 años. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, hace un llamado a aumentar las medidas y acciones para prevenir que el virus llegue a sus familias, esto teniendo en cuenta que la nueva etapa del virus denominada por el Ministerio de Salud y Protección Social como de mitigación se caracteriza debido a que el 10% de los casos actualmente confirmados en el país no se les ha podido determinar su origen honesto epidemiológico, por lo cual no se sabe quién pudo contagiarlos. Por tal razón, de manera enfática, el mandatario insiste a la comunidad en que existen medidas de prevención que deben aplicar en la continuidad de los hogares para evitar el aumento de personas contagiadas con COVID-19 en Santander.